Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Hoy voy a hacer miel. Aquí tengo un limón, dos hojas de orégano, mentiras, así, un kilo de azúcar, medio litro de agua, ¿vale? Agua Lorman. Aquí tengo una olla spray, ¿vale? Perdón, me pongo nerviosa, tengo una olla spray, voy a poner agua, ¿vale? Vamos conmigo paso a paso, primer día va a salerte el miel bueno. Hay unos que dicen, ¿qué es el miel? ¿Qué queremos con el miel de azúcar? Este para hacer dulces, ejemplo, cebaquilla, pastela, hay muchas cosas de dulces, necesitamos miel. Este miel para trabajar a otras cosas dulces. También voy a comerlo con pan. Yo he puesto un kilo de azúcar, aquí que tengo un kilo, ¿vale? Pues todo va que te entero, hermanos y hermanas. Aquí tengo dos hojas de laurel. Laurel, si no te gusta sabor, no pones. El limón tiene que poner precisamente, porque todo el juego es de limón. Aquí tengo el limón cortado a rodajas, si quieres cortarlo hacia rodajas, lo dejas así, a rodajas pegado. Solo yo digo así, cuando quieres sacar, me sacas de una vez entero y ya está. Si mezclar así, con una paleta, mezclar azúcar, eso. Ahora vamos a cerrarlo, vamos a ponerlo al fuego, ¿vale? ¿Qué digo? El sabor del limón tiene que estar precisamente porque el limón que protege el miel. Si no pones limón, no va a salir miel bueno. Bueno, ahora vamos a encender el fuego. Voy a dejar el fuego un poquito fuerte, cuando ya empieza a arvir, apago el fuego, dijo, no apago, perdona, ha bajado el fuego mínimo. Voy a dejarlo, visto que ha bajado el fuego, ha dejado mínimo. Ya ha pasado 43 minutos. Ahora, ya a ver, vamos a verlo. ¿Cuánto se va a pagar hoy a express? Tiene que dejar rato para hacer salir todo el vapor, para no hacer tilán. Mira el limón, que queda un color marrón. El miel, si queda poquito, el líquido. ¿Vale? Con 45 minutos, sale el miel bueno. Solo porque yo he quedado con eso, digo, voy a con 43. Ahora, ya he puesto al fuego, cuando empiezo a arvir, voy a dejarlo 2 minutos nada más. O cuanto, dejarlo así sin tapa, herviendo. Solo cuando empiezo a arvir, baja el fuego. Quedar meñendo con la cuchara, 2 minutos más. No quitas la mano, tiene que estar meñendo cada rato. Solo 2 minutos, ¿vale? Vamos a apagar el fuego. Ya he dejado 2 horas. Ahora vamos a mirar soltados. Mira, como ha quedado hoy, amigos. Mira, vamos a ponerlo, ese fembrera, para luego, para hacer un dulce, para trabajar con ese fembrera. Mira como ha quedado. Si sale buenísimo, este miel aguanta hasta un año, ¿vale? Si hacerlo bien, aguanta hasta un año. Para trabajar con este miel, con mucho dulce, yo voy a hacer sabores que te gustan. Solo digo, el miel, es precisamente, tienes que ponerlo. Este limón yo no quiero, porque voy a gastar con otra receta. Porque el limón que protege este miel, hasta un año.